Lo hablamos en la casa Muy buenos días mi gente Buenos días mi gente Feliz martes Iniciamos la semana así Rico con su cacerola en broma Feliz, feliz además Porque tengo que anunciarlo Ponme a la i morocochito Brainer Brainergo yo estoy de cumpleaños No claro pues yo cumpleaños ayer Pero yo celebro toda la semana Hasta la camita Marí mi morro Dámelo todo Gracias Mi reina la digo Oye pues ya te estás a convencer Happy birthday dear Clay De años Si Va 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 Dámelo todo más todo Aplausos y risas Gracias gracias por supuesto También a mi casa Dios me mostró esa historia ayer divina Así estaba genial genial Yo lloré Yo lloré cuando Millenials FM me publicó Gracias a la gente de redes Que yo las amo como nunca Pero bueno señores Estamos aquí un martes más Una semana más Además súper felices Súper entretenidos Haber estado con ustedes Y esta nueva semana ¿Cómo está el señor Mati? Punto Ay feliz feliz cumpleaños Moro me encanta Me encanta Te diste durísimo En ese cumpleaños Claro Bueno el pre cumpleaños Es que él comenzó a celebrar el cumpleaños desde el domingo Es que hasta en el teatro me picaron una torta Y dice pero por qué si tú no cumples años hoy Yo no importa Ah no pero ya va Yo no probé esa torta Ah pero fue en el otro teatro Fue en el otro teatro En el cumpleaños de temprano Yo así como Ah no no Eso es así La gente celebró desde temprano Pero bueno Bienvenidos una vez más a Lo Hablamos en la Casa Recuerden que llegamos a ustedes Gracias a los dueños de Merequetengue Millenials FM 95.5 En la dirección de la emisora tenemos a Estela Ríos Johnny Mancera y Freddy Velasco En la ingeniería de sonido tenemos a Adalberto Terán Y en el veranjo operador de audio Breiner Goyo Y por supuesto la producción de Dillinger Arevalo Todo bajo la dirección técnica de Jumal Hernández El negro cuidado que puede ser de WhatsApp Llévatela Ajá y también lo pueden escuchar totalmente en vivo A través de la página web www.millenialsfm.com Ahí está y seguirnos a través de las redes sociales Arroba Millenials FM Arroba lo hablamos en la casa Y por supuesto nuestras cuentas personales ArrobaMati.com Y ArrobaClayBarret Que Mati.com está haciendo viral en TikTok Ajá cuidado Vayan a seguirme porque el que no me siga ahorita Después que me escriba el DM no les voy a responder ArrobaMati.com en Instagram y en TikTok Pero hoy yo estoy feliz y quiero presentar A un rubi que nos acompaña Esta no estará con nosotros hoy y esta semana completa Ahí está nuestro rubi invitado Nuestro rubi invitado del día de hoy es odontólogo Es del medio artístico Él estaba calladito pero ha empezado a hacer ruido mi amor Cuidado que se prendan esas alarmas Porque el señor Federick Erben es un rubi invitado esta semana Lo hablamos en la casa ¿Cómo estás Federick? Vamos que miedo Que miedo con ustedes de verdad que sí Bueno gracias por invitarme a hacer un rubi más esta semana Y me agrada haber estado con ustedes O voy a estar esta semana con ustedes Cuidadito Cuidadito Se viene bueno No hay que tener miedo aquí no comemos gente No no Yo ustedes dos ni juntos les tengo miedo Ni prendidos en candela Ni siquiera Bueno pero estás preparado ya para todo lo que va a traer esta semana No preparadísimo Invitados Fiestas Fuegos artificiales Cumpleaños Mira Yumal Yumal Quiero mariachi Quiero samba Quiero todo No pero es que ya más Este cree que el cumpleaños de él es una fiesta patronal Las fiestas patronales de Clay Barrett Estos son las fiestas patronales de Clay Barrett Desde el domingo hasta el domingo que viene Cuando ellos no estén en este plano Eso va a ser un natalicio chica Eso va a ser algo para festejar toda la semana La semana santa va a ser la misma No yo creo que sí Él cree que lo van a nombrar a fecha padre No no vale Que pobre niña insulce Mira pero mejor vámonos con buena música Y para regresar con esta energía que nos caracteriza a nosotros los roomies Y ya regresamos con mucho más de Lo hablamos en la casa Activadito, 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 activadito Estamos aquí Sí que sí señores Además Ya estamos de regreso Ahí está También recuerdo nuestro número de Whatsapp Para que sintonicen por ahí Ten pendiente con nosotros Escuchen la canción Que deseen escuchar Que pidan la canción Y el número es 0424 1437046 Allá la gente está escribiendo Y le pusimos una de Bad Bunny Que quieren escuchar el disco de Bad Bunny Ay ese disco nuevo es lo máximo Acabo de escucharme en Puerto Bonito Ahí está Ay a mí me encanta Me encanta ese nuevo disco A mí también Y me encanta también Este segmento que viene a continuación Porque es el que más me fascina La hora del café La hora del café señores Llegó para quedarse Con las noticias más random del momento Y vamos a iniciar con esta No le vamos a dar más vueltas al asunto A ver Mi nuevo sofá No es inocente Ay Ay aquí estamos estrenando sofás Aquí está el estreno de silla Pero no es sofá No, no Nuestra silla Nuestra silla es nueva No, pero más miedo me dan los sofás de tu casa Ay así Mira, mira Los sofás de mi casa tienen historias que contar Fede Como de que no Les cuento Una chica compra por un precio muy bajo Un hermoso sofá gigante de color blanco Su emoción la hizo compartir su nueva adquisición por redes sociales Y todo iba bien Hasta el momento en que sus seguidores le escriben Que su sofá había sido usado en muchas películas para adultos Algo que después de comprobar Y por recomendación de cientos de internautas La hizo mandarlo a limpiar a profundidad Antes de poder usarlo Ahí está Eso es lo que tú tienes que hacer Pero con tu casa entera Ay, Dios mío Pero usted es que va a pensar la gente de mí No, de verdad No, nada No, nada No tiene nada que pensar de mí No, no, no Cuidadito Yo te tengo por otro lado Yo te tengo por otro lado Que estatua trae un mensaje a la humanidad En China se encuentra la estatua de Sarif Y ha causado gran conmoción ¿Por qué? Porque debido a que hace la referencia a la adicción A la tecnología y al sedentarismo Ahí está Ahí está Ya que muestra a un hombre de peso elevado Con un celular en la mano ¿Verdad? Y en la otra mano está siendo levantada por una niña Un libro con una frase que dice El conocimiento es poder Ahí está ¿Quién tiene el libro? El niño Ese soy yo Ese soy tú Y yo la de sobrepeso con el teléfono ¿Viste? No, no A mí no me van a caer Es verdad Tú eres la de sobrepeso No puede ser eso No, pero es otra noticia más impactante Y esta sería algo muy yo Bueno, una mujer en Estados Unidos Reconoce exactamente a sus hijos Y para poder reconocerlos Porque son trillizos Ok Idénticos totalmente Y no sabía ni siquiera Cuál era el nombre de cada uno Cuando los niños comían Dormían O hacían alguna actividad Le pintaban las uñas de varios colores Para saber cuál de cada uno de ellos Es el que estaba Ay Me encanta Para identificarlos Ese es yo Soy yo Claro No, mira muchachito Ven acá morado Ven, ven Mira Clay Ah, no, tú no eres Clay ¿Quién eres tú? No, ella le puso color No, pero está bien Es mejor Blue, red Claro, entonces ella ya sabe Así Yo también Yo le pintaría las uñas Le echo su pintaguña, mi amor Y así uno sabe Es verdad Hasta que uno ve Y así identifique Yo le pusiera un mechón Un mechón de cada color también Un mechón de cada color de cabello Claro No, si es mata Le pondría perlas de colores distintos Exacto Le pondría sus perlas de colores Con una estrellita en la frente De diferentes colores Sí, la estrellita que te caracteriza De colores Me gusta, me gusta, me gusta esta actitud Señores A las nueve y quince De la mañana Nos vamos con otro tema musical Para disfrutar de Bad Bunny Porque hoy la gente está de Conejo malo Ajá Ay, qué nervios Llévatelo con el conejito Y seguimos activado por acá Mi gente Con mucha energía Claro que sí Mis amores De vuelta Acá en su programa favorito Lo hablamos en la casa Con los roomies de la radio Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba Matay punto En Instagram Y en TikTok Y arroba Clay Barrett Con doble T Mi gente Te va a las redes sociales Y por allá Comenta el roomies No, bueno La mía es arroba Federic Erben Ahí está Arroba Federic Erben Con H Con H Y B alta Ajá Creo que llegó el momento De hablar del tema del día Y es sobre la música Porque además este fin de semana El domingo Que acaba de pasar Se realizó los premios Billboard Mi gente ¿Lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Ay, no No, no No, no No, porque por tu cumpleaños No pudimos atender No, pero por lo menos en las redes sociales Y broma Yo vi Y a mí me encantó obviamente Los outfits de las personas que estuvieron Ah, pero tú lo viste en dónde En las redes sociales Ah, en las redes No, no me dio chance Además que cada quien tiene su gusto en la música A mí por ejemplo me gusta mucho más el reggaetón Porque imagínate Tú vas a hablar hasta abajo Hay que darle Es verdad A ti te gusta más el reggaetón Yo soy más de pachanguita Ahí está No, yo soy más de pop Tú eres más de pop Bueno, sí Tú eres más tipo Britney Sí, muy Britney Muy Miley Muy Miley Me gusta y por eso Hoy vamos a estar hablando de la música Señores Es un honor a eso Que por cierto El jueves tenemos un invitado Bueno, tenemos varios invitados musicales Mientras que no se los pueden perder Ay, ay Eso va a estar divino Venga Pero yo les tengo una pregunta ¿Cómo mejorarían la música en la actualidad? ¿Cuál sería tu sello personal? Por ejemplo, Clay Mira, yo le pondría mis frases Yo haría mis frases Váyalo Váyalo Váyalo, ahora esas frases son él Claro, a mí mi directora de la obra me las cedió Eso está ahí, toma Esta frase es tuya Tómate, ya es tuya Patentada Y yo le diría Váyalo, Clay, Clay Clay Barrio ¿Cómo reggaetonero? Yo soy reggaetonero Yo creo que yo no le mejoraría nada a la música Porque yo soy más de la música que el del momento Claro Lo que me pongan yo lo bailo Y después de ciertas cositas hasta vallenato Ay, claro Claro Después de ciertas horas dándose hasta abajo Hasta vallenato Mira, yo creo que Yo tampoco Yo creo que la música es cuestión de gusto Y hay música para cada persona Entonces al que le guste darse con reggaeton Que le dé hasta abajo Claro Al que le guste pop, mi amor Que eso sea brillo, canutillo, estrella, escarcha, todo Ajá Al que le guste su vallenato Como a Fede, mi amor Que le dé guaracha Que raspe la canilla Pero es que el vallenato viene después El después Porque tú eres un variadito Yo soy un vallenato Esto es como un hora loca Yo soy como un matinello Ajá, pero entonces ¿Cuál sería el sello personal? Por ejemplo, el tuyo, Marta En tu pop El brillo El brillo El brillo intenso, mi amor Ay Claro, quiero todo más todo No, yo quiero todo más todo Quiero, quiero fuegos artificiales Escarcha, brillo, canutillo, lentejuela Broma Performance Pero brillito, brillito Brillito, brillito Brillito, brillito Brillito, brillito Brillito, brillito Mira, y ahora yo le tengo otra pregunta ¿Qué prefieres en una canción? ¿Qué prefieres en una canción? Romance, rumba o perreo intenso En 10 minutos o en el fondo de los sanitarios A ver Yo rumba Yo rumba y en el fondo de los sanitarios Porque ya es el final Ah, exacto Como tiene que ser Yo creo que perreo intenso Yo también Contra la pared A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta eso Claro Y a ver, otra, otra ¿Con cuál canción te has despechado o has matado el despecho? Cristina Aguilera, mi amor Es divina para el despecho Ricky Martin de las viejas Es divina para el despecho Hash Divina para el despecho No, mira, yo cuando estoy despechado Cuando estoy cabizbajo Me quiero, no sé Eso es cada 15 minutos Es como las funciones de microteatro Sí, y para, no sé Para el universo Para Marte Yo pongo Camila Me gusta mucho Camila Ay, pero Camila también es divina Como para llorar Yo soy cero música romántica Eso no me gusta En mi carro no se pone eso Ah, no, no, yo sí A mí me gusta también Catar miento y broma Cuando vamos en el carro de Fede Me dicen ¿No tienes otro para dormirnos? Quita eso Eso va a pasar siempre Y yo, Dios mío Qué hombre tan chismoso y malo Hay otra mejor Y esta pregunta se la voy a hacer Yo a Clay directamente A ver Además de la del despecho y eso Yo a Clay le dedicaría ¿Para el despecho o es Provenza? Claro Ah, no, esa es la del despecho Esa es la de Clay La tuya, amigo Ah, Provenza, sí Sí, pero Provenza es como Es como ya para matar al despecho No para estar despechado Ay, bueno, vacílate la Clay Vacílate Es como para estar Ya no es para eso No, no me gusta No, porque necesito para activarme más Yo pongo Provenza Ya me empiezo como a activar Ahora, si tuvieras una persona así Una persona así como especial Una cita romántica Una cita romántica ¿Qué canción le pondrían? Ay, no Me voy a poner un poco Un poco más eso No sé Yo pondría Beethoven Cositas para impresionar No, yo pondría Ser perra está de moda ¿Qué pondrías tú, Mata? Yo pondría eso que estoy cantando Ser perra está de moda Esa canción La estilazo, la estilazo Y también pondría Ya después en una cita Podría poner el soundtrack de Elite Porque bueno Claro, como para ver y estar Como para iniciar el momento Para hacerlo más Sí, yo pondría una Yo pondría específicamente La que se utilizó En 50 sombras de Grey Ay, divina Esa para mí sería La que dedicaría en el momento No, yo creo que My Prerrogative De Britney Que es la canción más sexy Que van a escuchar en su vida En serio Luego se las voy a mostrar Por favor No la he escuchado Ahorita en el carro Nos vamos a hablar con esa divina Vamos, vamos Claro, claro que sí Me gusta, me gusta Ahora a ver Otra la tengo yo ¿A cuál canción le dieras el premio Considerándola como la mejor? Tenemos en el puesto número uno A Anita con Envolver Mami de Karol G y Becky G Y acelerado de Raúl Alejandro Yo se lo doy a Anita Yo se lo doy a Anita No, yo se lo doy a A las G Está difícil De Real G, baby Y Raúl Alejandro No, yo se lo doy a Raúl Alejandro No, yo se lo doy a Raúl Alejandro Porque el amor hay que premiarlo Y yo le doy el corazón No, son demasiado vendidos Ustedes dos No, vendidos no Sino que el amor es el amor Es verdad Dígame quién les pagó No, dígame quién les pagó Porque no No No, yo te voy a enseñar el Instagram De ese muchacho Para que tú veas Que también vas a cambiar No, no, yo me quedo con Anita Porque es que El sal de Anita Con los videos Ya es suficiente No, verdad que fue Conmoción mundial El de Raúl también El de Raúl también El paso que se tira al fin No, broma Se paso a Raúl Alejandro Dios lo bendiga Lo guarde y me dé la llave Pero que lo guarde En tu apartamento Exacto Mira Ajá Por aquí, por aquí Bueno, no Yo creo que ya Yo te quiero hacer La última pregunta, Mata Ajá Y Fede, a ver Ajá, qué mierda Quiero que me nombren Una canción Que le dedicarían A una persona especial Wow A ver, a ver Ay, no sé Yo tengo una Es Rata Inmunda Ajá, ajá, ajá De Paquita Ajá, ajá Rata Inmunda De Paquita Menos mal Menos mal Menos mal que especial Menos mal Yo, yo, yo Yo dedicaría Hijo de la Luna De Mecano Y me la dedico a mí mismo Y se acabó Me gusta Yo le dedicaría Me libro a esos males Ay, yo soy malísimo Con los nombres Yo le dedicaría a una Es como una salsa Pero bonita Ay, no Es una canción Siempre se le sale su cuestión Claro Se lo dedicaría a mi mamá Que es una canción Que le encanta a mi mamá Que habla de las familias Y bronca Familia, familia Ay, esa es bellísima Pero la mamá de él No gusta de él No, no voy a decir nada No, yo creo que la mejor Yo gané Porque la mejor Para dedicar es esa Rata Inmunda Es verdad Es verdad Si ganaste Mira, Goyito Rata Inmunda Animal Rastrero Ponme la canción Que viene a continuación Porque vamos a una pausa musical Y al regreso Venimos con La Visita En Lo Hablamos en la Casa La Visita Ahí está Ah, tú te decían la visita Váyalo La visita La visita Iba a contar algo Y automáticamente Se abrió Todo el silencio Y tú dijiste como que no, no Bueno, lo dejo Para un momentito Mejor lo dejo Para después en el negro No, no Pero ahorita nos vestimos De gala Señoras y señores Con este invitado Nos vamos a votar Porque miren, miren, miren Ahí está Aquí está Pónchamelo aquí Pónchamelo Pónchamelo aquí Pónchamelo aquí Eso es Ahí está La imagen es poder Escrita por José Canelón Señores Pónchamelo aquí Pónchamelo aquí Porque hay que acotar Que bueno Que también nos pueden ver A través de nuestra página Güey A través del Instagram De arroba Millenials FM Para racísimas Preámbulo Bienvenido a nuestro roomie José Canelón Bienvenido Pónchamelo aquí Coach ontológico Especialista en imagen Psicoestética Locutor Docente Universitario Influencer Cantante De sus tiempos Libre Bailarín No A mí lo que más me encanta Es el detalle Que tiene la chaqueta Que es muy mata Claro Mucho brilli Gracias Gracias por los afines Que le metiste a la presentación Claro Porque no puede faltar ¿Cómo está? Gracias por lo que haces Muy bien De verdad que sí Muy agradecido Y feliz Sobre todo Muy contento Con esta energía Que emanan ustedes Que me encanta Que así debe comenzar Uno todos los días Claro Con muy buena vibra Eso es lo que buscamos Buscamos que nuestros rubies Que nos escuchan Que van rumbo a su trabajo O que están haciendo Alguna actividad Se activen con la mejor energía Para que el día Sea provechoso Señores Bueno sin más preámbulos Él es José Canelón Escritor del libro La imagen es poder Además de esto También ha sido jurado En diferentes concursos Internacionales Actualmente Edictas cursos Y talleres Exactamente También has trabajado Con importantes marcas De belleza A nivel nacional E internacional Y quiero que nos cuentes Un poquito De quién es José Canelón Cuéntanos Fíjate que Yo tengo 37 años Trabajando en el área Del estilismo personal Y Cuando tenía aproximadamente 20 22 años Empecé a notar Trabajando en mi profesión Por supuesto Empecé a notar Que hombres y mujeres En mi negocio Empezaban Manifestaban Muchos Inconformidades Entonces yo decía Guau Pero cómo los puedo atender Cómo los puedo ayudar Más allá de atenderle Su imagen externa Entonces cuando llega A Barquisimeto La carrera de psicología No lo pensé dos veces Y me inscribí En la primera promoción Yo dije Algo Algo de esto Tiene que haber Pues resulta Que conseguí Un mundo maravilloso Porque Cuando nosotros Nosotros tomamos decisiones En función A los estados emocionales Que tenemos Allí empecé a entender Que las personas Según lo que están viviendo Toman decisiones Pero a veces No son conscientes De las decisiones Que están tomando Y que se activan Precisamente Algo que me llamó La atención Fue cuando En una de tus entrevistas Que pude leer Decías que Lo que piensas Es lo que transmites Pero con la imagen Y eso me llamó Mucho la atención Y dije Pero cómo hace esto Yo creo que hago eso Y no sé por qué Fíjate una cosa La imagen La imagen externa Genera un impacto visual Pero eso no es definitivo Para que permanezca En el tiempo En la memoria De todas las personas ¿Qué es lo que lo hace Definitivo Y que permanezca En ese tiempo? Tu esencia Tu manera de ser Tu personalidad Tus emociones La manera de cómo te relacionas Sobre todo Cómo te relacionas Contigo mismo Es lo que ven los demás Si tú eres alegre Si eres triste Si eres depresivo Si eres una persona Que se castiga mucho Buscas también castigarte Con las personas Que tienes a tu alrededor Ah ya entiendo Es un castigo Que yo tengo la perdida Es un castigo Que yo tengo Es un karma 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 En mayúscula En mayúscula Me recuerda lo del sombrerito A mí no repitas el sombrerito Ah estás viendo Viste proyección Claro Mira José ¿Y qué te inspiró A decir Bueno Quiero escribir este libro Quiero llevarle Este conocimiento Que yo tengo A otras personas ¿Qué fue? ¿Qué te hizo? Sí Definitivamente Lo que me llevó Fue precisamente A darle parte A darle a la vida Parte de lo que la vida Me ha dado a mí Ok Y a través de este material Este La persona puede Desarrollar Mucho potencial Muchas habilidades Que no saben Que tienen Y es muy sencilla La lectura Es bastante atractiva Es Es fresca Sí Es muy fresca No tiene No tiene Terminologías Rebustadas No complejas Nada de eso Es muy sencillo Porque precisamente Va para todo público Porque precisamente Si un niño O un adolescente Lo empieza a leer Va a recorrer un camino Mucho más agradable Y me encanta Y que chévere que sea También incluso Para adolescentes Que es cuando Esos problemas En la tapa Más delicada Porque es cuando Estás empezando A descubrir a ti mismo Y no sabes Como qué imagen Qué proyectar Cómo proyectar El audiolibro Para cuando Porque Clay No lo va a leer Sí Por podcast Por lo menos Porque Clay No lo lee Fíjate una cosa El libro comienza Con parte de mi biografía Y mi biografía Comienza con el bullying Del que yo sufrí Por estar gordito Por ser narizón Tener la frente amplia Tener Ser cachetón Una serie de cosas Y el bullying Me lo curó Mi mamá Es decir Ella me reforzó Con etiquetas positivas No con etiquetas negativas Claro Con etiquetas positivas Entonces ahorita Yo puedo perfectamente Relacionarme con cualquier persona Aunque tenga Mis dimensiones corporales amplias Soy robusto Más gordo Me encanta ese término No utilizaré Claro No soy gordo Soy robusto Porque le veo el lado positivo Porque si yo fuese Un gordito De esos en los que Se aíslan No tienen relaciones No tienen ningún tipo De interacción Es porque son personas Depresivas que no se aceptan Yo acepto mi cuerpo Yo acepto como soy Eso es lo más importante Y eso Y una de las cosas Que habla el libro Desde la psicoestética Es que debemos ser auténticos Ahorita Ahorita que tocas ese punto Porque yo te digo Yo nunca me hubiese puesto Collar de perla Pero ahorita que se los veo Me los voy a poner Es correcto Pero mira Ahorita que nos están escuchando Y los que nos están viendo A través de la página web Me gustaría mucho Que explicaras Que es la psicoestética Porque es un término nuevo Vamos a aceptar un nuevo Pero yo siento que No lo puedes comentar Pero a la vuelta de la pausa Porque vamos a un corte musical Y ya regresamos con más de Lo hablamos de la casa Y la imagen es poder Con José Canelo Acá haciendo un roomie Vámonos Y si supiera la persona Lo que uno goza Tras los micrófonos Exacto Exacto Mira nosotros Continuamos acá Entre negros Entre negros Entre negros Y la pregunta Saben como es la cosa Exacto Nosotros continuamos acá Con José Canelón Vamos a Dejamos una pregunta al aire Al aire Al aire Para que nos explique Un poquito más a fondo Lo que es El término psicoestética O sea la psicología Con la especialidad De psicoestética Exactamente Psicoestética Es una palabra compuesta Donde está mezclado La psicología Con la estética La manera de como Nos presentamos Ante los demás Y sobre todo Como nos relacionamos Con nosotros mismos Esa especialidad Nace en Barcelona España De la mano De Carles Muñoz Espinal Él era psicólogo Sociólogo Y él era asesor De imagen De muchas De muchas personalidades En Europa Del deporte De la economía Social Político Es decir Muchas muchas personas Hasta actores Personas famosas Y él entendió Que la imagen personal No era solamente Vestir bien Que eso tenía Que llevar un sustento Una base Y eso Y lo identificó Como personalidad Emociones Gestos La forma de relacionarse La forma de De cómo tú te presentas Corporalmente En cuanto a lo que es Lenguaje no verbal Lenguaje corporal Porque todo comunica Aunque tú estés callado Tú estás gritando Muchísima información Creo que Es lo que estábamos Hablando Es lo que tú Proyectas Desde lo que es Adentro Y lo demuestras Afuera Exactamente Porque a través De un gesto Que tengas en el rostro La gente ya sabe Cómo te sientes Y eso es Muchísima información Ya Y saben Cómo se van a relacionar Contigo Entonces La psicoestética También Tiene uno de sus Grandes aportes Que es que Nos enseña A identificar Cuáles son los roles Que desempeñamos En la vida Si son Tanto si son Personales Como profesionales Y según el rol Que desempeñas O desarrollas Tienes que Respetar Tres códigos Que son El de Vestimenta Comportamiento Y la forma De cómo Te comunica Que ellos no cumplen El segundo El segundo No lo cumple No se sabe comportar No Para nada Yo parezco La mamá de los dos Te cuento Que yo también Parezco La mamá de los dos No Ya yo le saqué La información Completa Con solamente Verlo desde allá De la ventanita De la ventanita Ay que nervios Mira Eso lo que pasa Todo detrás del vidrio Es preocupante Claro Además José No ve Primero Hay con una vestimenta De dudosa procedencia Un comportamiento De dudosa procedencia El comportamiento Es lo que más me preocupa Ya el tercero Ya José No pudo ni evaluar El tercero Porque como les dije Aunque estén callados Ya ustedes Gritando Es más La información La vestimenta No importa Porque mata Con el collar De perla Y clen con la cadenita Ya te dice Que cada quien Eso no hay que hablarlo mucho No Ya eso es evidente Pero tanto así Que José Se quiere copiar De las perlas De mata Eso ya está patentado Sí Claro que sí De hecho El uso de accesorios En los hombres Lo que más Pueda perturbar A las personas Es el juicio Que se hagan Acerca de usar Los accesorios Pero si tú los usas Y los usas De manera consciente Y con una intención Pasa perfectamente bien A mí no me gusta ¿Cuál es tu intención Para usar las perlas? A mí no me gusta Utilizar nada En el cuello Porque me siento Así como Clay Para no decir Como una can más Claro Pero tú sabes Que es interesante Eso En estos días He subido unos videos A Tik Tok Y ha llamado muchísimo La atención Las perlas De hecho Tengo todos los comentarios Y ese collar Que hay No sé qué Yo Bueno Tú sabes Que cuando saliste Ahora A recibir Exacto Yo dije ¿Y la reina Isabel? Lo que pasa Que faltan dos cuerdas Dos vueltas Más de perlas Pero si la reina Isabel Sería la de los Bridgeton Porque como morenita Claro Mira José Cuéntame Ojo Y todo lo que has dicho Es imagen Todo Todo tiene que ver Yo estoy metido en el tema Hablamos de imagen No, sí El secreto por allá Está malo Ajá Cuéntanos Que le estamos hablando A preguntar ¿Cómo están conflictos? Son nervios Son una perdona seria Yo te dije Que te iba a poner La cosa caliente Ay Dios mío Pero esto está Con ese beso Su soplete Está prendido Mira José Cuéntanos un poquito Por ahí Estoy subiendo Que estás dictando Una serie de cursos Y talleres Cuéntanos si tienes Próximas fechas Acá en Caracas O en qué parte del país Háblanos un poquito Bueno ahorita Ando en gira de medios Dando a conocer El libro Dándome a conocer Yo también A través de mi página web Voy a empezar a dar Talleres, conferencias Y cursos Certificaciones Acerca de la psicoestética Y dentro de un tiempito Vamos a empezar a dar Las formaciones Aquí en Caracas También Me encanta Estamos en conversaciones Estamos en conversaciones Me notas en la lista Me notas en la lista La imagen De 2020 ¿Cuánto tiempo? Nacido en pandemia Gracias a la pandemia Salió Eso te iba a decir Maravilloso Porque justamente En pandemia Donde la gente Comenzó a tener Más problemas O comenzó a observarse A aceptarse También Entonces Me parece un gran logro En pandemia Este libro Y cuéntame Cómo ha sido El recibimiento Del público Y aquí Ya está disponible Para la venta Para que la gente Sí, claro que sí En físico A través de A través de mí En Barquisimeto Este Los envíos Son gratuitos Envíos El precio del libro No Envíos Este A nivel nacional Es gratuito Pues yo tengo un convenio Con una empresa Que hace encomiendas Y entonces Bueno Llegamos a un acuerdo Y Este A través de la Plataforma Amazon Kindle Lo pueden adquirir De manera digital Genial Maravilloso Y la receptividad Excelente Excelente Muy buena Se está vendiendo Muy bien a nivel nacional Yo creo que tienes que hacer Así como que Una venta aquí En Caracas Claro A mí me encanta Un show Un showroom Tú eres chaucero Tal cual Tienes que hacer Un showroom Con firma de libros Y todo Claro que sí No pero ya me voy a leer El libro Para acomodar Ciertas Después de Bueno Espero el apoyo De ustedes Para ese momento En el 2025 No no Eso es muy lejos Eso es muy lejos No si yo lo voy a leer Ya mañana Yo lo estoy escribiendo Por internet A José Canelo Me pasó Eso lo busca en Google Resumen Del libro La imagen Yo voy a decir lo mismo Amazon Kindle Lo tiene Pero apenas son 10 líneas Son muy poquitos No lo subas No lo subas Ese es Ese es lo que me gusta Ese es lo que me gusta Ese es lo que va a buscar Como no lo digo yo También Siempre me ha dicho estas cosas Siempre me ha dicho Por este maravilloso detalle De verdad que sí Lo vamos a leer Y lo valoramos muchísimo Y pues por supuesto Gracias por esa gran labor Que estás haciendo De ayudar a las personas A evaluarse A aceptarse Y a saber Cómo proyectarse Que es lo más importante Pero como decía Clay Cada uno es su propia empresa Y es lo que tenemos Que demostrar Si tú te aceptas Los demás te van a aceptar Es verdad Gracias por ese gran éxito Que lo otorgas A todo el mundo Para salir Y ser mucho mejor Y además con este gran éxito Que se llama La imagen es poder Nacido en pandemia Para ayudar A todas esas personas Que tuvimos un año Bastante difícil Muy difícil Un par de años Un par de años Bastante fuerte 20 y 21 Qué buena muleta Qué buena ayuda Entonces Nada Muchísimas gracias Por estar acá Por ser un ruby más Ahí está Bravo Síganlo en sus redes sociales Arroba José Canelón DP Ahí está No empecéis aquí Ya yo publiqué mi foto Con el libro Que me van a leer A partir de hoy Señores y señores Le van a estar comunicando Por las redes sociales ¿En qué página va? ¿En qué página va? Vaya y compre el libro Vaya y compre el libro ¿En la página web? ¿En tu página web? En josecanelón.com Ok josecanelón.com Arroba josecanelón DP En Instagram Y por supuesto Vaya Si quieres solicitar el libro Personalmente con él Búsquenlo en el DM Se lo solicita Los envíos A nivel nacional Son completamente gratis Aprovecho Pero solamente el envío Recuerda Solo el envío El ejemplar no Ahí está El mayor de los éxitos Gracias Mientras nosotros Apedimos acá a José Vamos a una pausa musical Y ya regresamos Con el último segmento De Lo hablamos en la casa Llévatelo Coquito Seguimos por acá Activado mi gente Con tremendo invitado Y ya espero que lo hayas aprendido Mata La imagen es poder La imagen es poder Todo lo que yo te he dicho Así es Yo lo voy a tomar en cuenta Y lo vas a empezar a aplicar En tu vida Claro Yo lo aplico ya en mi vida Yo lo aplico en mi vida Y por supuesto Bueno nada De aquí al 2024 Cuando termines el libro Lo leo Lo pido por Amazon Porque me lo prestan Porque de verdad Que no sigo como de último De verdad Aquí nos vamos Nos estamos engañando Nosotros Lo compramos en Amazon Yo creo que es mejor Miren no me entienden Yo lo voy a leer Y se lo voy a prestar Pero ahora sí Mi gente Tengo la mala noticia Y tengo que decirle Y es que ya Se ha finalizado la hora Pasó rapidísimo ¿Verdad? Claro que sí Es que cuando uno Está haciendo lo que le gusta Y la suerte también Con gente querida Cuando la pasa bien Se va rápido el tiempo A mí me gustó Bueno pero ya saben Lo voy a extrañar Pendiente Nos vemos el jueves Las redes sociales Por favor también Quiero un aplauso A nuestro roomie Invitado al día de hoy El señor Federick Váyalo Bienvenido Federick Erben ¿Cómo te sentiste Con estos roomies? Divino Chévere Divino Ya somos como trillizos Es verdad Es verdad Eso es como Del día a día Mira ahí está También hay que recordarle Que llegamos gracias A los dueños De la casa Millenials FM 95.5 Recuerda sintonizarnos Todos los martes y jueves Y en la dirección De la emisora Tenemos a Estela Río John Dimanseri Freddy Velasco En la gerencia de televisión A Juan Luis Abreu El padrino Y en la generidad de sonido A Alberto Terán En las cámaras William Naranjo El operador de audio Nelson Govella Ah no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Esta muchachita No, no, no No, no, no No, mira Esto no se puede así Ya te están cambiando No, no, ya está Ya me pago el micrófono Bien hecho Bien hecho Bien hecho Todos los martes Voy a partir de las 9 de la mañana Ya saben No vayan a cambiar de dial Que viene talento de calle Así que Péguense ahí Quédense ahí pegados Ajá Nos vemos La cita es para el jueves A las 9 de la mañana Con más de sus rubis favoritos Recuerden que nosotros Lo hablamos en la casa Chao, chao